Sí, de las 11 de la mañana estuvimos, hasta recién que nos atendió el jefe máximo de EPEC y nos dio la garantía que si levantábamos el corte, venían. ¿Están trabajando ya en el barrio? Sí, llegamos nosotros acá y llegaron los camiones atrás de nosotros, así que estamos reagradecidos porque hace del domingo que estamos sin agua y sin luz. ¿Por qué le dijeron que no habían venido antes? Porque en parte les robaban las cosas y como peligraban de todo, los cables con corriente y ahora supuestamente, esta mañana que tenían que venir, el asilo San José estaba sin agua, sin luz quiero decir, el geriátrico de acá de Banda Norte lo llamaron de fundada y si no ya esta mañana se hubiera arreglado esto. No queríamos llegar a esto, pero era la única solución. Ahora ya van a tener luz. Sí, ahora ya si Dios quiere vamos a tener luz y bueno, para poder genizarse, todas esas cosas, porque la municipalidad vino hace rato y nos trajo soda, pero ¿cómo le vamos a hacer la leche o las cosas con soda a los chicos? No se puede. Agradecida lo mismo y agradecida a la policía que nos acompañó en todo, el comisario de Banda Norte, Gustavo de la Mesa que hace de las 11 de la mañana, que está al lado nuestro, nos ha llevado a EPEC, todo y bueno, gracias a él hemos hecho todo esto. ¡Gracias!